Muy buenas compañeros, les saludamos desde Choluteca. Hoy en el Día Mundial del Ambiente, pues coincide con la perforación de un pozo que se está haciendo aquí en el barrio Los Mangos para beneficiar una escuela y la comunidad de este barrio. Medardo Viatoro nos da a conocer sobre esta gestión. Inicialmente, pues hasta tanquetas de agua, ¿verdad? Hemos estado abasteciendo nuestra cisterna porque conocemos la precariedad de agua que mantiene la ciudad que pues a veces una vez al mes, entonces abastecer una matrícula de 400 alumnos, como comprenderá, pues necesitamos agua diario, ¿verdad? Ricardo Vega. En este caso, ellos están haciendo este proyecto en honor a su hijo. Quien falleció hace tres años atrás, él amaba a los niños y pues ellos han estado buscando la manera como establecer relaciones con organizaciones que puedan hacer este tipo de trabajo. Ellos han viajado a África, pero sale muy largo el viaje, entonces empezaron a ver el mapa a nivel centroamericano, escogieron Honduras y esa es la razón por la que están aquí, tratando de poder apoyar a los niños de este centro educativo y tratando de apoyar la problemática de agua que hay ahorita actualmente en el país. Este es un reporte desde Choluteca de Javier Palma. Continuamos informando aquí en su noticiero hoy mismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un placer poderles saludar desde la ciudad de Cigüetepeque. Y la ciudad que es filociada por los políticos, miren ustedes lo que está pasando con el policlínico en Cigüetepeque. Los fondos de reconversión de esta deuda de Honduras frente a España iban a ser invertidos en el policlínico para habilitarlo, pero como tenemos políticos en el departamento que se duermen y que ahora están reaccionando debido a las últimas noticias. Escuchamos al doctor José Antonio Baires, quien es el presidente de la Fundación Pro Hospital en Cigüetepeque y eso es lo que nos dice. Al estar era grande, pues un enviado de la Secretaría de Salud vino a la corporación a decir que aquí en estas instalaciones hay muchos defectos. Hay defectos, no cabe duda, los conocen desde el inicio y desde el mismo inicio también hicieron del conocimiento público, que perfectamente se pueden probar, están en las plataformas del ministerio, están en entrevistas de nuestro canal acá en Cigüetepeque, están en los periódicos donde el policlínico de Cigüetepeque estaba con fondos de reconversión de deuda para ser utilizados para terminar el hospital de Araratán y el policlínico de Cigüetepeque. No lo dije yo, lo dijeron las autoridades, el propio ministro. Ahora resulta que aquí hay tantos problemas que no se puede habilitar el policlínico. Entonces la pregunta que nos hacemos, porque también somos médicos, no somos ajenos a la profesión, ¿qué tanta diferencia? Por ejemplo, hay algún Santa Teresa. El Santa Teresa tenía años de estar trabajando y aquí sí hay, sí hay, definitivamente hay incorrecciones, pero no para que los satanicen, no para que digan que es tan malo. ¿Cómo pueden decir que aquí todo esto está malo? Hay 1.2 kilómetros de pavimento, hay electricidad trifásica, hay un gran tanque de agua, hay una gran área de construcción. Repito, sí con sus defectos, pero no es el pretexto que tienen que colocar. Simple y sencillamente lo que tienen que hacer es decir, miren, hemos sacado a Cigüetepeque y punto ya. Cigüetepeque tiene toda una vida sin que la gente de escasos recursos económicos pueda tener un lugar donde hay una emergencia. Aquí por un negrado hay que ir a Comayagua, aquí un infartado si llega, llega a Comayagua. Y ve el desastre que también es el Seguro Social acá en Cigüetepeque. El tercer nivel de las emergencias está en Comayagua. Escucharon ustedes al doctor José Antonio Baires. Él no lo dijo ahí en eso, pero sin embargo, sin embargo, señores y señores, dejen de jugar tanto con Cigüetepeque. Estamos condenados, si siquiera solamente fuera Cigüetepeque, como les digo, tal vez el doctor no lo mencionó, pero está el municipio de Rosario, está Miámbar, entre otros municipios, no solo del departamento de Comayagua, sino que también Intibucá. Desde aquí, desde la ciudad de Cigüetepeque, vamos con ustedes, Kenia Cáceres, hasta Dalí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Saludamos a todo el pueblo hondureño desde la zona oriental. Es que la región sanitaria de salud, a través del departamento de vigilancia de riesgos sanitarios, detalla que el municipio de Winope se encuentra en alerta. Esto ante los casos de dengue. Escuchemos a Mario Barahona, quien es técnico de esta región sanitaria. Bueno, debido a la situación que Winope, como es un municipio turístico, entonces lo visita mucha población, pues se han presentado casos últimamente, pero pues se ha dado respuesta a través de la alcaldía, que el alcalde es muy bueno en ese sentido, nos ha ofrecido la mano, y han dado un equipo prácticamente nebulizando, también se trasladó un técnico porque no tenían técnico ahí en la zona, y él pues ha hecho lo que toca, se hicieron operativos de limpieza, se aplicó BTI también, estaba reportando, decían, de casos de seis, por diarios, y ya esta semana nos alegró que no hubo reporte hasta la fecha. Esperamos pues que con las actividades que se siguen realizando y la nebulización, pues se vaya a lograr que esta semana no se reporte en caso. ¿A qué se debe esto? Porque todavía se mantiene esta alerta en Winope. Sí, la verdad que es que le decía yo que como es un municipio, verdad, muy visitado, y pues para la zona central que teníamos casos, al llegar pues a estos municipios, si tenemos bastante receptividad del vector, pues se hace un cruce, verdad, en este caso por la llegada de personas que vienen de lugares que también son endémicos, se viene a hacer ese cruce y pues el vector sigue picando, verdad. Es así que por parte de la región sanitaria de salud de talla que van a continuar trabajando en lo que son campañas de limpieza con los alcaldes y fumigaciones para poder erradicar lo que es el Sancudo Aedes aegyiqui, quien es el que transmite lo que es el dengue. Vamos ahora a una pausa comercial a través de Estudio Noticiero, hoy mismo Edición Estelar. Buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo les saludamos desde Santa Rosa de Copán, en el Día Mundial del Ambiente, centros escolares y autoridades de Santa Rosa de Copán desfilaron con murales y con disfraces alusivos al evento. Escuchemos a la directora regional del Instituto de Conservación Forestal, la ingeniero Sara Dubón, quien nos detalla a continuación. Ahora pues es un día especial porque se conmemora el Día del Medio Ambiente, sabemos que esta es una actividad en la cual se motiva a la población, principalmente los niños, y es así una forma de generar conciencia para la conservación de los recursos naturales. Correcto. ¿Ya se ha iniciado con las reportaciones de parte del ICF, conjunto con la Junta de Agua? Todavía no se ha comenzado de una forma formal, podríamos decir, oficialmente porque no se pueden plantar árboles mientras no caiga abundante lluvia. Así es. Correcto. ¿Y qué se sabe? ¿Cuándo va a comenzar ya de veras, ya como dicen, formalmente el invierno? Bueno, según algunos pronósticos dicen que todo el mes de junio va a estar seco. Entonces vamos a esperar las últimas informaciones que se generen por las autoridades competentes para programar las actividades de reforestación con cada una de las entidades y de las personas también particulares que también han hecho solicitudes y hacen una plantación formal, de manera que ellos también se puedan comprometer para la conservación del medio ambiente. porque de nada sirve plantar si no hay quien le dé seguimiento a esas plantaciones. La ingeniero Sara Dubón, directora regional del Instituto de Conservación Forestal, hablando sobre la celebración del Día Mundial del Ambiente hoy en Santa Rosa de Copán. Buenas tardes, Honduras. Es un placer saludarles a esta hora de la tarde desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. Este día las instrumentistas del Hospital General Atlántida estuvieron en acciones de protesta y es que las exigencias ellas mismas las explican a continuación. De que estamos solicitando a esta dirección de hospital que nuestras compañeras técnicas instrumentistas que laboran en los quirófanos hace ya algunos años sean reasignadas. sean reasignadas ya que el derecho les asiste y en este momento están nombradas como auxiliares de enfermería, siendo ellas técnicos instrumentistas y funcionando como técnicos instrumentistas en este hospital. De igual forma estamos solicitando la contratación de más personal técnico instrumentista para que los cinco quirófanos que muy responsablemente nuestras autoridades vieron a bien habilitar sean dotados del mismo personal para que funcionen los cinco quirófanos y no así como estamos en este momento. En este momento lo que ocurre es que tenemos los cinco quirófanos, pero en algunos turnos específicamente en el turno de la mañana o lo que nosotros llamamos turno A solo tenemos dos equipos, algunos días tenemos tres. Entonces esto no corresponde a la necesidad propia de nuestros pacientes ya que los cinco quirófanos deberían de estar funcionando para sacar toda la mora que hay en la institución. Buenas tardes, televidentes de Noticieros hoy mismo, edición estelar de TSI. Más temprano hemos conversado con la licenciada Lauri Rápalo del Jardín de Niños Gabriela Mistral, quien nos manifiesta que este día se han desarrollado varias actividades en ese centro educativo en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La escuchamos a continuación aquí en Noticieros hoy mismo. El día de hoy pues celebramos lo que es la conmemoración al medio ambiente, verdad, nuestro Jardín de Niños Gabriela Mistral pues se destaca siempre y pues esta vez pues nos presenta, verdad, con este pequeño desfile, dando a conocer las diferentes áreas que tiene lo que es el medio ambiente. ¿Los niños de qué venían vestidos, licenciada? Bueno, como les informo, verdad, que tiene varias áreas, verdad, representando el agua, el aire, lo que es animales aéreos, terrestres, acuáticos, verdad, y todo lo que concierne lo que es el ambiente. ¿Qué significa para ustedes hacer esta actividad? Bueno, de gran importancia, verdad, inculcando los valores, el respeto y cuido a la naturaleza. Eso tratamos de que inculcarle a los niños para que tengan ese amor hacia la naturaleza, para que en un futuro pues todos prevalezca verde. Así como el Kinder Gabriela Mistral de esta ciudad de Santa Bárbara, también otras organizaciones de este municipio realizaron diversas actividades en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. Gracias por continuar con Noticieros, hoy mismo. El problema de nunca terminar, el tema del seguro social. No hay atenciones en el subrogado del mismo y tampoco, vea usted, no hay medicamentos. Así lo expresa el pueblo. Medicamentos como la insulina, vitales para los tratamientos de pacientes diabéticos, no se encuentran en las farmacias del Instituto Hondureño de Seguridad Social de la Ciudad de la Ceiba. Ante esta situación, la población se ve obligada a buscar atención médica en otros centros asistenciales. A medias, verdad, porque algunos medicamentos no hay en existencia. ¿A medias? Sí, lanzaparasol, por ejemplo, no hay. ¿Qué otro medicamento no hay? Pues insulina, tampoco hay. Está importante para el diabético, ¿no? Para el diabético, claro que sí. ¿Qué le haces llamadas a las autoridades? Pues esto es difícil, que lo mejoren, caballero, porque imagínense, hace cinco años no tenemos internista. ¿Verdad? Hace cinco años no tenemos internista y no hay quien haga nada. ¿Verdad? ¿Cómo hace usted que es luchador? ¿Cómo hace para obtener un internista? Bueno, mire, aquí hay que jugársela. Hay que jugársela, porque la vez pasada necesitaba una operación de hernia, me mandaba a Gatocoba o a San Pedro, por una evaluación médica. Tuve que acudir a la Atlántida. Según las autoridades de la filial en la Ceiba, las consultas están detenidas en su totalidad, a la espera de los pagos al subrogado del Seguro Social en la zona atlántica. Se atienden ciertos casos prioritarios, pero de ahí las consultas en general están paralizadas. Pues eso ya lo maneja directamente coordinación médica con la subgerencia, ya eso es una situación que está ya a nivel de Tegucigalpe y de coordinación médica, que es lo que se tiene que solucionar a ver cómo está la situación tanto contractual y lo demás del Seguro Social con ellos. Las denuncias por parte de la población son a diario y las mismas llevan muchos años. Las exigencias son las mismas. Una atención médica de calidad en la Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros hoy mismo. Muy bien, desde la ciudad de Puerto de la Ceiba vamos hasta la bella Comayagua. Nelly Martínez con más noticias. Televisión de Noticieros hoy mismo, Estelar y de Comayagua, les damos a conocer que las autoridades municipales, Secretaría de Recursos Naturales, Mi Ambiente, entre otros patrocinadores como Plantatón HN, han concluido con éxito la Semana del Medio Ambiente con la entrega de varios premios a las instituciones educativas que participaron en concursos de dibujo, ciencia, modelaje y reciclaje. Escuchemos a continuación al alcalde de Comayagua, Carlos Miranda. Regalos relacionados con sus estudios, tablets, algunos mochilas con material didáctico, con material que ellos necesitan durante sus clases. Ese es el mejor regalo que puede recibir un muchacho que hace un esfuerzo en este tema. Todos los centros educativos que participaron hicieron un gran esfuerzo, pero usted sabe que los premios son clasificatorios y lo ganaron los que mejor hicieron las cosas. Y eso no quiere decir que los otros no hicieron un esfuerzo. El problema es que solo hay tres premios, primero, segundo y tercer lugar. Esperamos que el próximo año participen otros y puedan hacer de igual manera el esfuerzo para salir triunfadores. La campaña de la Semana del Medio Ambiente se realizó en el marco del Día del Árbol, donde Plantatón HN también formó parte de esta gran actividad. Con este informe, compañeros de Noticieros, hoy mismo pasamos a los estudios principales. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Entre la vida y la muerte se debate Iván Martínez, ex abogado de Juan Orlando Hernández, tras sufrir atentado en su vehículo en la capital. No me quiso contar interioridades sobre qué caso en específico, pero el colegio de abogados repudia, condena y exige. Dentro de su vehículo de luco, quedó muerto un comerciante atacado a balazos cerca del Estadio Morazán, en San Pedro Sula. El gremio médico ahorita, en este mes de junio, ha decidido tomar medidas de presión. Médicos del Seguro Social por cuarto día en paro y ejercen mayor presión por su reajuste salarial. Ni cita ni medicamento, esto vamos de peor en peor. No hay medicamentos, para la próstata tampoco hay. Elevan a alerta amarilla a 85 municipios del Corredor Seco y alerta verde al resto del país por la sequía. Tormenta de anoche y la madrugada de hoy no solo causó daños en la capital, sino también en Juticalpa o Lancho. Resultaron varias viviendas inundadas y también varios árboles que cayeron sobre viviendas. El techo del Estadio Juan Ramón Brevargas también colapsó por completo. El despilfarro se ocultaba bajo la ley de secretos. CNA denuncia a varios exfuncionarios del gobierno anterior por despilfarro de más de 300 millones de lempiras de la tasa de seguridad. Una cifra tan alarmante como la putrefacción que encontramos. Estos medicamentos se les va a entregar a este pequeñín que está ahí, que se llama Darwin, que ha venido con su madre, ¿verdad? ¿Qué edad tiene Darwin? Tres meses. Tres meses tiene Darwin y está dormidito. Exitosa fue la nueva brigada médica que el Ejército de Honduras y hoy mismo llevaron a Tatumbla en Francisco Morazán. La gente está muy contenta. Hemos atendido hasta este momento más de mil personas. Y gracias también al noticiero, ¿verdad?, por serse presente también para apoyarlo. Realmente muy agradecidos todo nuestro Ejército con el programa también hoy mismo que usted desarrolla, licenciado Melgar. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Sujetos fuertemente armados atentaron contra el abogado Iván Martínez en la colonia Modelo, en Tegucigalpa, al atacar su carro a balazos. El profesional del derecho, quien fue exdefensor de casos de impacto, como el del expresidente Juan Orlando Hernández, Roselena Bonilla y otros más, se debate entre la vida y la muerte. Estos son los detalles a continuación. La noticia del día es presentada gracias a Camas Olimpia. Cambia tu cama, cómprate una cama Olimpia. Camas Olimpia es parte de tu vida. El abogado Iván Martínez se conducía en su vehículo con dos personas más cuando fue interceptado por sujetos fuertemente armados que sin mediar palabras le dispararon reiteradamente a su carro y lo hirieron de gravedad, por lo que fue llevado a una clínica junto con sus dos acompañantes que sufrieron heridas leves. La Policía Nacional ha asignado unidades especiales para investigar las causas que originaron este ataque perpetrado la mañana de este día en el sector de la colonia Modelo de la capital, donde deja tres personas heridas, entre ellos un profesional del derecho, el custodio policial, que estaba asignado a su seguridad como parte de las medidas de prevención o medidas cautelares y de igual manera otro empleado más, el abogado. Los policías también están haciendo un resguardo del centro asistencial donde ellos se encuentran recluidos y se está esperando el avance médico sobre la condición lo que preliminarmente tuvimos conocimiento nosotros de parte del centro asistencial es que el abogado había recibido heridas de bala, una de ellas le había rozado la cabeza y estaba en atención médica para evitar cualquier tipo de complicación. El presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, expresó que el abogado Iván Martínez había solicitado hace dos meses que se le restablecieran las medidas de protección debido a la complejidad de los casos que manejaba. No me quiso contar interioridades sobre qué caso en específico pero el colegio le brindó todo y ahí están los oficios ustedes lo pueden comprobar desde cuando se le mandó al ministro de seguridad las notas, entiendo que sí, se le pusieron los dos guardias porque se los habían retirado y con esto quiero decir que el Colegio de Abogados repudia, condena y exige que pueda por lo menos tener no protección cada abogado pero protección el gremio más afectado. En los últimos 10 años, alrededor de 180 profesionales del derecho han sido asesinados y en lo que va del 2023 ya suman 10 y según el Colegio de Abogados, más del 80% de estos casos quedan en la impunidad. Loren Dolmo, Noticieros, hoy mismo. La noticia del día fue presentada gracias a Camas Olimpia. Cambia tu cama, cómprate una cama Olimpia. Camas Olimpia es parte de tu vida. Un hecho violento también se registró hoy en San Pedro Sula con resultados trágicos. Ahí se encuentra Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo, efectivamente, hoy en la primera calle 14 y 15 avenida del Boulevard Morazán en San Pedro Sula a una cuadra y media del Estadio General Francisco Morazán. Hoy, un comerciante fue ultimado a balazos cuando venía, supuestamente, según sus familiares, de traer de la escuela a su pequeño hijo. Él fue ultimado a balazos cuando conducía su camioneta color blanca de lujo y fue identificado como Elkin Javier Pineda Hernández, de 31 años, quien, según sus familiares, es el propietario de un reconocido restaurante en el municipio de la entrada del departamento de Copán y también era miembro del Partido Nacional. Ya las autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento cadáverico correspondiente y fue trasladado el cuerpo a las instalaciones de medicina forense. Y hasta este momento, no hay persona detenida referente a la muerte de este comerciante aquí en San Pedro Sula. Con esta información, yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado, por la información. El periodista copropietario y propietario de Canal 36 en la capital denunció, Esdras Amado López, ha denunciado que está sujeto a que le pase cualquier cosa porque le fue suspendida la protección que se le había asignado por ser uno de los comunicadores sociales como periodista amenazado. Hoy, a la misma hora que estaban atentando contra un abogado aquí en Tegucigalpa, a esa misma hora me estaban llamando del teléfono 99-95-36-95 para notificarme que por órdenes superiores me quitaban la seguridad que se desprende de un mecanismo de protección a periodistas. Durante el 2009, durante el golpe de Estado, los militares de Micheletti atentaron contra la libertad de prensa, contra mi vida, entraron a Canal 36. Hoy, en un gobierno socialista que jefea a Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro Sarmiento, los militares de ellos atentan contra mi vida. ¿Por qué se la quitan? Me la quitan por el periodismo de denuncia que efectuamos en Canal 36. Hemos denunciado al Familión, hemos denunciado el saqueo al Banco Central, hemos denunciado el pacto de impunidad, hemos denunciado que ellos deliberadamente tienen apagados los radares para detectar droga, y por eso hoy me quitan un mecanismo de seguridad que es ley de la República, y con una simple llamada, como es costumbre de ellos, me dejan vulnerable para que me maten. Hoy, aprovechando este medio, hago responsable a Manuel Zelaya Rosales y a Xiomara Castro Sarmiento de cualquier atentado criminal contra mi vida y los de mi familia. Están utilizando a su hijo, están utilizando a su sobrino, el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de la Defensa, para allanar el camino y ponerme vulnerable ante un atentado criminal en contra mí. Lunes de protestas en Omoa y San Pedro Sula, en Cortés, debido a la crisis energética que vive gran parte del país, porque los abonados exigen que se les resuelva el problema de los apagones. Obstaculizando la carretera CA13 con enormes rocas y quemando llantas, los habitantes de Tegucigalpita, en Omoa y Cortés, paralizaron el tráfico vehicular entre Honduras y Guatemala. Ya tenemos más de dos semanas que se está yendo cinco veces, cinco veces, todas las noches. Se van y todo eso viene a nosotros a salir los hongados. A mí yo solo tengo cuatro focos. ¿Y cuánto creen que tengo? Tres mil pesos de los hongados. Y ay, somos pobres, no tenemos recursos. Caro les está saliendo los apagones a los abonados en Omoa, obligados a comprar gasolina para sus generadores de energía y poder mantener refrigerados sus alimentos. Ahorita no hay energía. La quitaron ayer a la una de la mañana y la pusieron como a las tres y media, la pusieron media hora y hasta el momento no hay energía ahorita. Nosotros sabemos que ellos ya van de salida, pero no deberían de ser esto con la gente. Hombre, a uno le cuesta comprar un artículo, comprar un microondas, comprar una refrigeradora, tanto que cuesta comprar un aparato para que un apagón se arruine todo es demasiado con esta gente ya. Cansados de tanto corte de energía, los pobladores de Jucutum, aquí en San Pedro Sula, también se tomaron el bulevar del Este. Señores, nosotros aquí necesitamos energía eléctrica. Estamos de acuerdo que racione la energía tres, cuatro horas, pero son exagerados. Desde las siete de la noche hasta las doce del mediodía nos la ponen los siguientes días. No creen que es demasiado. Los habitantes de las aldeas en Omoa y el sector Jucutum en San Pedro Sula sostienen que no desistirán de protestar en la calle hasta que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, haga algo para poner fin a los apagones. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Mientras especialistas en materia energética recomiendan no realizar compras directas de energía, empresarios realizan propuestas para tratar de paliar esta crisis. La presidenta Xiomara Castro posteó, iniciar campañas políticas internas solo dividen. Sabemos que enfrentamos grave racionamiento de energía por bajo nivel de agua en represas e indisponibilidad de plantas térmicas, precarias condiciones de ENE y el moribundo contrato de EEH es inoportuno, prematuro y desafortunado. Se necesitan una inversión supera los 3.500 millones de dólares tanto en generación, transmisión y distribución para poderlo resolver. Esto le está pasando una factura sumamente severa a la población hondureña ya que diariamente estamos perdiendo entre 10 y 20 millones de lempiras. Mientras los pequeños empresarios están preocupados. Y vemos que los incrementos aún, los razonamientos se van haciendo más constantes. Esto nos ha venido causando pérdidas en la actividad económica, en la producción, además de los daños que están causándose en los equipos de trabajo, de herramientas, maquinarias, que nos está generando costos adicionales porque hay que mandar, pagar pagos de reparación o comprar nuevos para sustituir estas herramientas. Especialistas aseguran que no es correcto hacer compras directas. No es el momento. Cualquier compra que hacía ahorita no entraría en esta crisis. Ya a esta crisis la tenemos que enfrentar con lo que tenemos y hay mecanismos de compra de energía regional, pero la mala credibilidad que tiene el ENE ahorita en no pago de sus facturas es la que hace que otros vendedores de energía regionales no le vendan. Por su parte, empresarios proponen estas soluciones. Que se ataque el hurto eléctrico, porque hoy día casi un 40% de la energía que se produce se pierde. Habla sobre la producción fotovoltaica, o sea que se le permita a todos los hogares y las empresas de Honduras colocar uno o dos paneles sobre sus hogares para poder producir energía. Mire, generalmente cuando usted tiene el verano, que es lo que tenemos ahorita, usted amanece más temprano, el sol sale más temprano. Pero esa hora de luz no la estamos aprovechando. Y si se pudiera trasladar para la noche, pues sería una hora menos que gastaríamos menos de iluminación. Diversos sectores esperan que la presidenta Xiomara Castro acate algunas propuestas para enfrentar la crisis energética. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Pese a los constantes apagones, interrupciones de energía, racionamientos en diversas ciudades del país, en diversas regiones del país, autoridades del gobierno aseguran que están trabajando para recuperar la capacidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para garantizar el derecho público a la electricidad. Estamos rescatando a la empresa pública, la empresa del Estado que garantiza ese derecho público que hemos definido nosotros, recordemos el año pasado, como un derecho público de seguridad nacional. Y en ese sentido, pues estamos trabajando. Sin embargo, es evidente que el abandono, la brecha, la falta de inversión que a lo largo de estos años se acumuló, tiene hoy en día bastante comprometida la capacidad de esa empresa de brindarle ese recurso precioso. Por primera vez este fin de semana, la presidenta se refirió a esa temática. ¿Ya lo trataron en Consejo de Ministros o con los expertos? ¿La crisis energética? A ver, la crisis energética la conocemos desde un inicio y no es primera vez que la presidenta se refiere a ello. Recuerda cómo a principios de su administración, el año pasado, precisamente se decretó en Consejo de Ministros que la energía eléctrica era un derecho humano, un servicio público que tenía el Estado que garantizar. Y en ese sentido, recordemos también que ha habido una inversión importante en brindarle un subsidio a la población más vulnerable para que pueda seguir accediendo a ese recurso, incluso cuando estamos atravesando una crisis del calado del actual. Ahora lo que se requiere, como tú mismo señalabas, es una gran inversión que se tiene que hacer para mejorar la capacidad que tiene esa empresa de generar la energía luego de transmitirla y de distribuirla. Las pérdidas son enormes en la transmisión. ¿Por qué? Porque se dejó de invertir durante décadas. Estamos hablando de una infraestructura de transmisión que es absolutamente obsoleta y que pierde prácticamente el 35% de la energía que sí se produce. Noticias cortas son presentadas gracias a Casa Santa, una revolución gastronómica de lo nuestro, de nuestras tradiciones, de nuestros sabores. Casa Santa es lo de aquí. Emerson Moisés Sánchez Fonseca, alias El Gordo, y Alan Yafet Ramos Ávila, alias El Genio, ambos pandilleros de la 18 fueron detenidos sin fragante cuando intentaron introducir droga y teléfonos celulares con un dron desde un balneario aledaño a la cárcel de máxima seguridad en El Pozo y Lama Santa Bárbara. A estos, la Policía Nacional también les decomisó el vehículo en el que se conducían. Rudy Anthony Dufis, quien trabajaba como guardia de seguridad, tomó la fatal decisión de lanzarse del segundo piso del edificio donde vivía, agobiado porque el dueño del apartamento le había pedido que desalojara, ya que llevaba varios meses sin pagarle. El hecho ocurrió en la 8 calle, 14 avenida del barrio Sunseri, en San Pedro Sula. Javier Atiliano, quien laboraba como guardia de seguridad, fue encontrado muerto bajo una chamba que funciona como caseta de control en uno de los senderos en la montaña El Merendón, en San Pedro Sula. Se desconocen las causas de su muerte. Su cuerpo fue trasladado por medicina forense hacia la morgue en esta ciudad. En la aldea La Tramade, en Puerto Cortés, fue detenido hoy por la dirección policial Antimaras y Pandillas el miembro de la Mara Salvatrucha, el Chele Raya, de 23 años de edad, quien se encargaba de distribuir la droga para esta estructura criminal. A este se le decomisó un chaleco antibala, una pistola y varios envoltorios conteniendo drogas. El agente del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Támara, Kevin Alexander Santos García, fue detenido al ser inspeccionado por sus compañeros hoy intentando introducir marihuana entre sus piernas. Simultáneamente, una mujer fue detenida por agentes penitenciarios en la cárcel de mujeres en Támara intentando introducir marihuana ocultos en bolsas con alborotos. José Luis Herrera, Noticieros hoy mismo. Noticias cortas fueron presentadas gracias a Casa Santa, una revolución gastronómica de lo nuestro, de nuestras tradiciones, de nuestros sabores. Casa Santa es lo de aquí. Por cuarto día, por cuarto día, sí, los pacientes que acuden en busca de atención o consulta externa y medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social no fueron atendidos porque los médicos siguen en paro de labores exigiendo reajuste salarial porque la mayoría de los pacientes salen de los seguros sociales como salen de los centros de salud y los hospitales sin medicamentos. Molestos por no recibir atención y sin medicamentos salían los pacientes. Porque para nosotros es crítico porque no tenemos ni medicinas en las farmacias, tenemos que estarlas comprando. Mire, yo busco la llanumec para el azúcar, no hay, para la próstata tampoco hay. La llanumec vale 1.600 lempiras y la otra vale 1.200 lempiras, por ahí así. ¿Los tiene que comprar? Claro, hay que comprar porque si no hay que esperar las tablas porque no queda de otra. Muchos proceden desde el interior del país y se retiraban con las manos vacías. Los doctores están en huelga porque no les han pagado. Imagínense, uno viene aquí por el medicamento y no le resuelven nada. Ni cita ni medicamento, esto vamos de peor en peor. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo del sur. ¿Desde el sur? Sí. ¿Desde qué zona? De Pespira y Choluteca. Yo le digo al gobierno que por favor pongan medicina en los hospitales y en los seguros porque aquí cada día va peor la cosa. Con dificultad, adultos mayores lamentan no haber podido cumplir su cita médica. Programaron cuatro citas pero dicen que esas citas todas están perdidas. Hay que programarlas nuevamente para mí. Sería un sacrificio. No hay medicamentos. Ahorita fui a la farmacia a buscar un medicamento para la presión y tampoco hay. Entonces, la cuota que uno paga mensualmente sí la agarran, pero no dan el servicio que realmente merecemos. Los médicos en asamblea aseguraron que las acciones continuarán hasta que haya un verdadero compromiso de cumplimiento de reajuste salarial, insumos y medicamentos. El gremio médico ahorita, en este mes de junio, ha decidido tomar medidas de presión ante la situación burlesca de que no se nos da una respuesta definitiva y de que ni siquiera se sabe si se va a ejecutar este derecho de esta ley. Las asambleas informativas que dejan sin atención a cientos de pacientes en el Seguro Social son a nivel nacional. Francis Espinal, Noticieros hoy mismo. Rechazo ha causado entre varios sectores la contratación de la firma Arnold & Porter por el gobierno hondureño para intentar mejorar y profundizar las relaciones con Estados Unidos a un costo de 90 mil dólares mensuales. Esta firma estará asesorando al gobierno hondureño por lo menos siete meses. Un contrato por 90 mil dólares al mes. Es el señor Lawrence con el señor Tom Shannon con una firma muy reconocida en Estados Unidos como Alan & Porter. Se contrata a estos grupos de expertos que le ayudan precisamente a hacer contactos, abrir puertas, a llevar el mensaje que tiene el país al Congreso, al Senado, al Departamento de Estado, a otras instituciones en Washington y en Estados Unidos. Y veámoslo de esta forma, es una inversión. Pero que el gobierno pague miles de dólares no es bien visto por algunos sectores. Lo que antes era malo sigue siendo malo. En la oposición, el partido de gobierno criticaba mucho la contratación de personas con excesivos salarios como asesores del gobierno en aquel entonces. Hoy, extrañamente, se contrata a una persona por 90 mil dólares mensuales, según lo confirmado. Y realmente creemos que cuando no hay medicamentos, cuando hay problemas de energía, cuando hay mucho desempleo, no vemos correcto esta situación. Para otros, es darse con la piedra en los dientes tras algunos altercados con el gobierno de Estados Unidos. Está claro que contrario a lo que varios funcionarios del gobierno establecen, que la relación de Estados Unidos con Honduras no es relevante, o que por lo menos para Honduras no es relevante, al contratar una firma de lobistas, entre ellos, al subsecretario Thomas Shannon y al ex embajador de Estados Unidos en Honduras, el embajador Hugo Loren, se demuestra que Honduras sí está interesado en que esas relaciones puedan avanzar de manera positiva. Esta contratación inició el 1 de junio, pero la firma aclara que no podrán hacer promesa o dar garantía alguna con respecto al resultado del asunto por el cual nos contrata y nada en esta carta de contratación debe interpretarse como tal promesa o garantía. Si el asunto no avanza o no llega a la conclusión, deseada por algún motivo, la República sigue siendo directamente responsable de todos los costos y gastos efectivamente facturados por el bufete tal como está descrito anteriormente. A mí me parece que adolece bastante beneficio para Honduras y es innecesario. En primer lugar, tiene un costo bastante alto. En segundo lugar, no se comprometen a productos o resultados concretos. Se protegen de cualquier controversia o conflicto de intereses. De nada le va a servir pagar 600 mil dólares allá en Estados Unidos mientras en Honduras atacan a los que piensan de manera diferente, amenazan, humillan, vulneran y generan un clima de inestabilidad política que al final tiene un impacto en el desarrollo del país. Afirmaron que el gobierno debe priorizar las necesidades del país. Claudia Almendares, Noticieros, hoy mismo. Son 90 mil dólares por siete meses, con 630 mil dólares, digamos, a un cambio por 24,70. 15 millones, 561 mil empiras en siete meses por mejorar las relaciones con Estados Unidos. Una nueva brigada médica exitosa realizó el ejército de Honduras y Noticieros, hoy mismo, en esta ocasión en Tatumla, aquí en Francisco Morazán. La población atendió el llamado, acudió de forma masiva, impresionante, muy agradecida también la población de la zona por las atenciones médicas recibidas, especialmente las mujeres que fueron las que llegaron en mayor cantidad, más que los hombres, muchas, incluso la tercera edad y niños, sobre todo, también. Madres solas, madres con sus hijos y los niños. Fue realmente impresionante, fantástica esta actividad. Se recibió no solo atención médica, se recibió medicamentos, incluso algunos habitantes de la zona llegaban con recetas de los centros de salud de alrededor que les habían dicho no, miren, no hay, vayan a la brigada médica del sábado y ahí recibieron sus medicamentos, además de ayudas sociales, por supuesto. se ha habilitado la farmacia para entregar los medicamentos a todas, generalmente, madres de familia que han venido con sus hijos a esta gran brigada médica del ejército, fuerzas armadas y noticieros hoy mismo. Así eran llamados los pacientes para recibir su tratamiento gratis. Estos medicamentos se les va a entregar a este pequeñín que está ahí que se llama Darwin que ha venido con su madre, ¿verdad? ¿Qué edad tiene Darwin? Tres meses. Tres meses tiene Darwin y está dormidito ¿y usted cómo se llama? Dunia Esperanza. Dunia, ¿qué edad tiene usted Dunia? 23. 23 años y tiene a su niño Darwin de tres meses. ¿Es el único niño que tiene ese? Son dos niñas más. ¿Dos niñas más? Comenzó temprano. ¿Qué le estamos entregando aquí? Se le está dando antibióticos. ¿Antibióticos? Y ese es salbutamol que va a comprar problemas del pecho. Porque me decía hace un momento Mayra, de las enfermeras que están aquí en la farmacia, que por la temporada lo que más demanda tiene de medicamentos es para problemas respiratorios. Sí. Muy bien. Aquí tiene para su niño en nombre de esta... ¿La receta la tiene usted? Sí, porque esto comprueba que el medicamento salió de aquí. Que el medicamento salió de aquí y se le entregó a la paciente, en este caso al pacientito. Muchas gracias por haber venido y toda esa medicina como los medicamentos que se están entregando son absolutamente gratuitos, ¿verdad? Sí, todo es gratuito. Las atenciones médicas fueron para adultos y niños. Solo aquí en pediatría en esta clínica hemos atendido el día de hoy más de 200 niños, ¿verdad? Todos se han ido con sus medicamentos, lo importante, la gente está muy contenta y hemos hecho un pequeño diagnóstico en todas las clínicas y hemos atendido hasta este momento más de mil personas. La falta de medicinas en el centro de salud de Tatumbla quedó evidenciada en la brigada. Esta es una receta a nuestro amigo César de forma gratuita, César. Usted no va a pagar nada por estos medicamentos. Mayra. Bueno, César, según lo que le recetan a usted, ¿verdad? Le vamos a dar lo que es el protector gástrico, ¿verdad? Que este se toma una en ayunas, ¿verdad? Todos los días es una tableta diaria. Le recetan omega 3, pero no mandamos, pero le vamos a complementar con otro tipo de vitaminas, ¿verdad? Para que se ayude de igual, ¿verdad? Este es un oxigenador, ¿verdad? Vitamina C y vitamina E, ¿verdad? Y este, otras multivitaminas. Y se le va a dar este en compensación del alucurinol, ¿verdad? Se toma una diaria todos los días, ¿verdad? Muchísimas gracias y gracias... No, gracias, gracias a usted por haber venido, no se preocupe. Yo sé que, o sea, nosotros somos fiel oyentes del noticiero, del noticiero, todos los días lo miro y sé que este canal va a llegar a muchas comunidades, a mucha gente, invitando a la gente que siempre apoyemos a Edgardo Mengan y al canal. Muy bien, que apoyemos sobre todo unos a otros, unos a otros, porque solo unidos podemos salir adelante en este país, ¿verdad? Así es. En nuestro país. Muy bien. Y lo que queremos también que manden medicamentos a los centros de salud, porque aquí estamos viviendo unos tiempos bien tremendos. Sí, así es. Bueno, pero aquí estamos aquí colaborando para eso. Gracias, gracias, César. Los habitantes de Tatumbla y zonas aledañas recibieron ayudas sociales por parte del ejército. Usted viene del Zamorano, ¿por qué es lo que usted necesita? Tenía necesidad, probablemente primero Dios me ha hecho una camita. Tengo una camita pero el colchón ya no me sirve, que son despegables. Pues ya tiene aquí su colchón, mire. Mi colchón, le doy gracias a Dios y a él por haberme hecho este premio de este colchoncito para poder yo estar en mi camita durmiendo un poquito. Muchas gracias, le agradezco mucho don Edgardo a usted y a él, verdad. El coronel Cruz, sí, que me ha hecho este... Gracias a Dios, gracias a Dios por esta oportunidad. Primero Dios, que la brigada todo ha estado bien. Muy bien, coronel. No, pues, sencillamente, pues, nosotros continuamos. Lo que hicimos fue darle las pelotas a los directores para que ellos sepan cómo dárselos a los niños y emplearlos con ellos. ¿Qué le ha parecido la brigada, profe? Excelente, excelente. Como le digo, nuestra comunidad es una comunidad que necesita mucha ayuda. Hay muchas personas que necesitan esa ayuda médica que a veces les es difícil moverse a Tegucigalpa para buscar la atención médica y esto ha venido a solventar un poco esa necesidad. Estamos muy agradecidos con ustedes. Gracias. Gracias, profe. A usted, gracias por venir, gracias por sus palabras. Varios escolares recibieron una bicicleta con la que podrán movilizarse a sus clases. Dice que usted tiene que pagarle a la maestra para que la traiga de la casa a la escuela. Así es, yo le pago a la maestra que viene a la clase al Macuelizo para que me la traiga a ella. Para que me la dé jalón. Sí. Pero ahora se va a ahorrar eso. Sí, podría ser. Sí, podría ser que ella ya venga en su bicicleta, gracias a Dios, ¿verdad? Y aquí a los de la Fuerza Armada, porque mire que nos trajeron una bicicleta. Nosotros no lo creíamos cuando nos dijeron que mis niñas le habían dado esa bicicleta. Porque, digo yo, wow, digo yo, porque salir ella, ¿verdad? No lo podía. ¿Qué le tiene usted que decir a ella? No, que la aproveche al máximo para que así se pueda desplazar a su centro de estudio y sobre todo que estudie que es importante para el futuro. ¿Esta jornada hace cuánto se vienen haciendo, coronel? Desde febrero iniciamos, por lo menos este año y la Fuerza Armada ya años atrás lleva a cabo las brigadas médicas. De forma permanente. Y ahora, mire, ya asomó una mancuerna con el noticiero hoy mismo también. Gracias también al noticiero, ¿verdad? por serse presente también para apoyarlo. Licenciado Melgar, muchísimas gracias por su apoyo también para que también nuestro pueblo conozca de estas actividades que desarrolla nuestro ejército a través en esta ocasión del primer batallón de comunicaciones y estamos realmente y estamos realmente muy agradecidos todo nuestro ejército con el programa también hoy mismo que usted desarrolla, licenciado Melgar. El ejército, sus aliados y hoy mismo ya preparan la próxima brigada médica. Dorina Murillo, Noticieros Hoy Mismo. Tremenda brigada médica. Muchas gracias a todo el personal médico de la organización Ayuda en Acción. Muchas gracias a todo el personal del ejército, al batallón de comunicaciones que estuvieron trabajando en la logística, en la preparación, en el desarrollo, en la actividad. Había mucho más servicio. Había barbería para los caballeros, para los niños, por supuesto. Habían estilistas, corte de cabello, secado de cabello, planchado de cabello para las niñas, para las adolescentes y las señoras que llegaron. Fue una actividad muy, muy agradable. No solo se trata de la brigada de salud con los medicamentos, sino que actividad de tipo social también con muchas necesidades. Lo que más pedía la población ahí fue lo mismo que ha ocurrido en las brigadas médicas anteriores. Son evidentemente medicinas, por la temporada, sobre todo para resfriados y colchones. Es impresionante, impactante escuchar estos testimonios de las señoras diciendo, mire, yo lo que acomodo apenas es un petatillo, acomodo una sábana y sobre ella me acuesto en el suelo. Pero estas ayudas son realmente extraordinarias y estamos muy contentos aquí en el noticiero hoy mismo de poder realizarlas al menos una o dos veces al mes en compañía de todo este personal magnífico y extraordinario del ejército que está teniendo una tremenda proyección con la población, sana, saludable y sobre todo desinteresada. Vamos a un corte comercial, vean las contradicciones de la vida, qué tremenda tormenta anoche aquí en la capital y de hecho el pronóstico de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO, vea usted ahí a la derecha el mapa, es de que continúa la lluvia para esta noche y mañana en todo el país prácticamente, pero vean el mapa de la izquierda, hoy COPECO emitió una alerta con vigencia indefinida, imagínese usted ¿por qué? Porque hay 85 municipios en el país con alerta ¿por qué cree? Por sequía, municipios en alerta verde y municipios en amarillo por sequía. Ya volvemos. Estás viendo este programa Más de 300 millones de lempiras de la tasa de seguridad fueron despilfarrados por exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández según denuncia que hizo pública hoy el Consejo Nacional Anticorrupción. La denuncia es encabezada por el exmandatario que ahora espera juicio en Estados Unidos por narcotráfico. A través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y el Comité Técnico del Fidecomiso se empleó el dinero de nuestros impuestos para fines distintos al encomendado. Lamentablemente la única seguridad que nos dejaron fue un endeudamiento crónico que aún hoy en día seguimos todos pagando. El despilfarro se ocultaba bajo la ley de secretos una tricuñuela para las fiestas para gozar de extensas del pueblo. La fiesta de millones duró años pero la buena fortuna se acaba dejando a su paso un sombrío panorama de empobrecimiento. Es que por eso hoy el Consejo Nacional Anticorrupción denuncia por violación a los deberes del funcionario al señor Juan Orlando Hernández al señor Mauricio Oliva Herrera al señor Jorge Rivera Avilés al señor Julián Pacheco Tinoco al señor Oscar Chinchilla Vanegas al señor Arturo Corrales Álvarez a Samuel Reyes Rendón a Carlos Roberto Aldana y también denunciamos por malversación de caudales público al señor Juan Ramón Molina Lourdes Alejandra Hernández Juan Carlos Sánchez Reinaldo Sánchez y Rosa Adelina Pavón nombres conocidos en el accional político tanto nacional como internacional que hoy son señalados a causa de la peligrosa concentración del poder que permite que mediante el padrinazgo el nepotismo y el clientelismo se juegue el pócar y se apueste con los fondos del estado el comité técnico de fideicomiso de la tasa de seguridad fue el botín utilizado para según el CNA extraer millones de lempiras más de 307 millones de lempiras es el nuevo perjuicio económico identificado por el consejo nacional anticorrupción CNA una cifra tan alarmante como la putrefacción que encontramos y esta solo es la punta del iceberg pues los hallazgos se concentran únicamente en el periodo del 2013 al 2018 por eso que varios exfuncionarios y algunos actuales funcionarios fueron denunciados por violación a sus deberes se logró establecer que el modus operandi de la cual se sustrajeron fondos y se destinaron a circunstancias distintas para las cuales se marcaba legalmente fue con base a las resoluciones emitidas por parte del consejo nacional de defensa y seguridad la tasa de seguridad fue aprobada para bajar los índices de criminalidad en el país Claudia Almendares noticiero sobre ese tema hoy el exministro de seguridad el ingeniero Arturo Corrales ha manifestado lo siguiente es de justicia el aclarar que en la denuncia que hace el CNA por medio de un informe de 45 páginas ni mi nombre ni mi gestión como ministro de seguridad es mencionada en ninguna parte en ninguno de los 15 casos que hace el informe es oportuno señalar que durante mi gestión me acompañaron la OEA la policía de Colombia transparencia internacional verificaciones de avances por parte de barómetros de las Américas y todas estas instituciones hicieron públicas sus opiniones resaltando mi gestión el 8 de enero de 2015 en un acto público desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presenté un informe pormenorizado de mi gestión y dicho informe además de acompañar las opiniones antes citadas se dio un detalle renglón a renglón de todos absolutamente todos los fondos que tuve la responsabilidad de administrar incluyendo los fondos de la tasa de seguridad el ex ministro de seguridad Arturo Corrales afirma que en informes de CNA no aparece su nombre en ninguno de los 15 casos que se publicaron hoy en el informe del Consejo Nacional Anticorrupción que precisamente hoy también denunció al actual director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados Oavi el señor Jorge González por supuesta violación a los deberes de los funcionarios El señor al mando de la Oavi no cumplió con sus obligaciones cuando un ex funcionario ingresó a un inmueble ocupado por una organización humanitaria pese a haber sido notificado ese ex funcionario acababa de salir de prisión gracias al pacto de impunidad adiós a los delitos de corrupción blanqueados por acuerdos políticos quedó en libertad se ahorró 11 años de condena completa y 16 millones de lempiras que nunca le devolvió al Estado a los pocos días de salir de la cárcel el expresidiario de Cabeza Caliente reclamó mediante amenazas un bien que le pertenecía a su esposa pero que al no demostrar que fue adquirido legalmente pasó a manos del Estado se presentó sin respaldo legal correspondiente a exigir la devolución de la lujosa vivienda decomisada sin contar con una resolución del juzgado de privación de dominio o una autorización de la misma Oavi amedrentando bajo el escudo de un grupo de policías militares el ahora hombre libre arribó al inmueble en mención y al negársele la entrada ingresó por una ventana y exigió que le devolvieran la vivienda que estaba siendo administrada por la Cruz Roja hondureña el hombre de la ventana es el exgerente de Ondutel Marcelo Antonio Chimirri Castro el hombre del absoluto silencio es el gerente de la Oavi el señor Jorge Alberto González Salinas quien fue denunciado hoy por el Consejo Nacional Anticorrupción por supuesta violación de los deberes de los funcionarios juzguen ustedes entonces quienes son los que guardan el silencio con vos las copiosas lluvias de anoche inundaron calles dañaron algunas viviendas y hasta el techo de un estadio fue afectado en Juticalpa Olancho la tormenta desprendió el techo del área de sombra del estadio Juan Ramón Breve Vargas en Juticalpa la casa de los potros FC en Olancho se registraron bastantes lluvias acá fuerte lluvias en el municipio de Juticalpa en donde resultaron varias viviendas inundadas y también varios árboles que cayeron sobre viviendas de hecho el estadio Juan Ramón Breve Vargas también colapsó por completo en la calle Guatemala por la escuela Manuel Bonilla en este mismo municipio un vehículo fue arrastrado a una alcantarilla por las fuertes corrientes de agua que rebalsaron las calles Olanchanas Anoche realizamos lo que es asistencia a esta emergencia en donde dos personas adultas mayores se conducían en un vehículo el cual se les quedó atascado en una alcantarilla que está en construcción El Centro de Salud de San Francisco de La Paz también sufrió daños en su infraestructura Unos fuertes vientos que se vinieron y con agua verdad entonces una parte fue destruida del Centro de Salud tres cubículos fueron destruidos de parte del Centro de Salud Ahí tenemos una parte de lo que es de la red de frío la teníamos dividida pero sí agarró una parte de lo que es de la red de frío lo que es un cubículo En otras zonas de la ciudad llovió y hay confianza que el agua que cayó anoche haya ayudado a llenar el embalse de la represa hidroeléctrica Patuca 3 que se encuentra fuera de servicio por falta de agua En colaboración con Oscar Valdés y Alejandro Villatoro Mayra Mejía Noticieros Hoy Mismo Bueno como les decía antes de ir al corte comercial tenemos dos escenarios para las próximas horas días y semanas el primero el de la izquierda es que hoy Copeco ha elevado de verde a color amarillo 85 municipios del país y el resto en color verde ¿Por qué? Pues porque hay una declaratoria de alerta amarilla que da paso a acciones de evaluación apoyo técnico y de asistencia humanitaria por el problema de la sequía se presentarán lluvias sí en algunos sectores del país pero no serán suficientes para lograr una buena producción agrícola como en años anteriores y estos municipios del centro y sur del país un poco en la zona oriental van a sufrir de esta sequía y van a necesitar no solo asistencia técnica evidentemente sino que alimentos como suele ocurrir sobre todo en este sector del canal seco como hay agua el sector de La Paz Valle Choluteca Francisco Morazán y El Paraíso y en el mapa de la derecha vemos el pronóstico del tiempo para mañana 6 de junio a las 6 de la mañana hasta el 7 de junio donde nos anuncian que en efecto habrá lluvias acompañada de actividad eléctrica donde bueno en el occidente en el centro sur y oriente y un poco con menor intensidad en el norte del país y que la fase de la luna será la luna llena pero mire que contradictorio nos pronostican lluvias pero también sequía ¿por qué? pues porque la lluvia no será esta temporada de lluvia este invierno que ha iniciado el 1 de junio no será tan copioso como se esperaba o como suele ocurrir normalmente cada vez hay menor la cantidad de lluvias en el territorio nacional y por eso el problema de la sequía y por eso se está haciendo esta advertencia de alerta verde y alerta amarilla en estos municipios que tradicionalmente los que están en color amarillo son los más afectados ¿problemas en la garganta? sí en la nariz también poco de fiebre sí malestar corporal también ¿qué es? ¿COVID? ¿es dengue? ¿es influenza? vamos a un corte comercial y regresamos con ese tema ya está con nosotros la doctora Silvia Margarita Portillo patóloga epidemióloga epidemióloga y catedrática universitaria ¿cómo está la doctora? muy bien aquí bienvenida como todos los lunes gracias le voy a hacer una invitación ajá vamos a ver irrechazable ajá vamos a ver la invito mañana aquí en noticiero en la noche bueno está bien qué vamos a hacer con las invitaciones después de tanto tiempo que me invitan ¿qué le parece? te veo obligada a aceptar obligada a aceptar yo pensé que me iba a decir con mucho gusto estoy aquí no yo con mucho gusto pero está bien mañana es aniversario de noticieros hoy mismo ay es cierto mañana estamos de aniversario hoy mismo excelente un placer venir a celebrar el 6 de junio de 1979 don Manuel Villeda Carlos Eduardo Riedel Adolfo Hernández comenzaron con este programa ¿qué le parece? y sigue aquí y sigue aquí y aquí sí exactamente está bueno muy bien bueno mañana vamos a tener tiempo para hablar sobre eso está bien la doctora Silvia Margarita Portillo bueno fiebre problemas de nariz problemas respiratorios malestar corporal ardor de garganta ¿qué es? en esta temporada es COVID es influenza es dengue por favor vamos a ver algunas cosas esa gráfica rápidamente pusieron me gustó muchísimo porque es la configuración nos hemos acostumbrado mucho a ver al COVID pero también miren cómo dibujan al dengue y cómo dibujan el virus de la influenza ¿verdad? ¿por qué? porque tienen diferencias tienen diferencias que es la que hace entonces la diferencia de estos síntomas aquí me encontré esta gráfica que es de la Secretaría de Salud del gobierno de Nuevo León en México en la cual se establecen aspectos importantes transmisión contagio síntomas síntomas frecuentes y complicaciones que hacen diferentes estas enfermedades y eso es a mí me gustaría que quedara bien claro ¿por qué? porque es en los tres hay riesgo de muerte en los tres hay que acudir al médico en los tres no hay que automedicarse pero hay que saber prever y tomar decisiones en su momento entonces por ejemplo ¿qué es lo que diferencia el dengue de la influenza en COVID en cuanto a la transmisión? que el dengue es una picadura de mosquitos mientras que influenza y COVID ambos es por transmisión de gotas pero importante en el COVID hay un aerosol mientras que la influenza sí tiene que haber un contacto más cercano de gotas que pasa en una persona a otra en cuanto a contagio muy contagioso es el COVID el dengue eso depende si usted tiene un criadero de mosquitos cercano en el cual hay hembras infectadas con el virus la influenza es un poco menos contagiosa pero sí también puede actuar ¿verdad? y usted va a ver en la manifestación de los síntomas que la influenza más rápidamente se manifiesta una vez que usted está contagiado en dos días puede estar ya con los síntomas mientras que el COVID ya sabemos que va poco a poco y en unos 5 o 7 días ya tiene la enfermedad a veces lo estamos viendo en menos tiempo pero eso también depende del sistema inmune y el dengue es entre 4 a 7 días aproximadamente lo que pasa es que el mosquito y muchos mosquitos pican entonces para averiguar cuánto fue ese es el problema ¿qué síntomas frecuentes? y aquí es bien importante porque eso es lo primero que uno nota sobre la enfermedad a veces no se da cuenta de las otras cosas pero importante es que en el dengue hay sarpullido y en ninguna de las otras dos enfermedades hay sarpullido ¿verdad? puede ser excepcional porque los virus siempre atacan piel a veces pero la influenza por ejemplo tiene congestión nasal y mucha fatiga mientras que el COVID no el COVID tiene mucha ardor picazón de garganta y puede haber alguna molestia pero fundamentalmente en el COVID lo que hay es una gran fatiga hay tos ¿verdad? y hay mucho y hay un problema de necesidad de respirar que no se ve tanto en la influenza aunque en la influenza hay mucho moco y hay mucha sensación de molestia nasal ¿verdad? de gripe como de gripe y bueno y las complicaciones fíjense bien la complicación en el dengue se da durante la segunda semana después de que han empezado los síntomas en la influenza es casi inmediatamente que empieza la enfermedad rápidamente se vuelve muy muy problemática mientras que en el COVID va progresando 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 y eso hace que uno se confíe y es hasta la segunda o tercera semana que ya incluso se vuelve irreversible la posibilidad de recuperarse de las complicaciones graves entonces hay cosas como le digo que hay que recordar que para los tres tipos de infección que estamos hablando los grupos más vulnerables son los mismos son los mayores de 60 años los menores de 5 años y las mujeres embarazadas para los tres grupos y en todos los casos la higiene de manos y del cuerpo recuerden que el olor del ser humano el sudor atrae muchos mosquitos la higiene del hogar y de las comunidades para que no hayan posibilidades de contaminación que también pueden ser muy perjudiciales tener una enfermedad viral con bacterias hay que cambiar de estilo de vida en todas estas enfermedades virales el problema de que usted sea obeso de que tenga hipertensión que tenga problemas cardíacos va a predisponerlo a morir a ponerse grave eso sucede por eso las enfermedades es grave en los ancianos y la mejora del estado nutricional después de esta pandemia estamos viendo muchas personas con un gran déficit alimentario por favor es importante buscar estrategias para mejorar la seguridad alimentaria en el país la educación es salud a todo nivel y en todo el país la fuerte vigilancia epidemiológica hay que vigilar donde están los focos de dengue el mosquito solo huele a 200 metros cuadrados hay que importante localizarlo el COVID ya sabemos por qué y la influenza hay que diferenciarla y la cobertura amplia de la vacunación para influenza y COVID-19 que se puede aplicar en forma simultánea y lo que nunca debe faltar es agua potable yo por último pongo aquí podemos vencerlos a todos porque progresivamente estamos viendo el aparecimiento de nuevos virus y la OMS anuncia nuevas pandemias pero realmente si nosotros hacemos caso de estas medidas generales de salud pública vamos a lograr que podamos superar cualquier tipo de enfermedad que pueda venir porque la mayoría tiene similares formas de transmisión y similares necesidades de cuidados doctora me parece fantástica esta gráfica donde muestra la transmisión contagio manifestación de síntomas síntomas frecuentes y complicaciones dengue influencia COVID-19 lo podemos mostrar de nuevo en pantalla por favor para que nuestros amables televidentes puedan tomar una captura una fotografía para salir de dudas en cuanto a los síntomas es sumamente valioso para esta información para nuestros televidentes puedan tener estos datos y poder evaluar cuando se presenta un síntoma de esto y que no ande con miedo la gente puede si se fija bien diferenciar una de otra muy bien gracias doctora la espero mañana bueno sí claro que sí bueno no puñito ahora la mano ya lo autorizó usted es que ya desde hace rato nos estamos dando la mano muy bien gracias a usted por su atención buenas noches y que estén bien buenas noches